Cuando prendas se quieren y se miran por amarse Cuando prendas se quieren y se miran por amarse Cual queda con el dolor, el que queda o el que parte El que queda o el que parte, ay sí, ya te vas a retirar Dios quiera que no te pese, por eso es malo de hacerse Por lo que no ha de durar, por lo que no ha de durar Ay sí, ya te vas a retirar Dios quiera que no te pese, por eso es malo de hacerse Por lo que no ha de durar, por lo que no ha de durar Ay sí, quisiera, quisiera, quisiera ser tuyo toda la vida Quisiera, quisiera, quisiera ser tuyo toda la vida Con una pasión quisiera, hasta la vida yo diera Hasta la vida yo diera Ay sí, ya te vas a retirar Dios quiera que no te pese, por eso es malo de hacerse Por lo que no ha de durar, por lo que no ha de durar Ay sí, cuando te vayas de aquí Por los campos suspirando Cuando te vayas de aquí Por los campos suspirando Y al acordarte de mí Te alejarás suspirando Te alejarás suspirando Ay sí, ya te vas a retirar Dios quiera que no te pese Por eso es malo de hacerse Por lo que no ha de durar Por lo que no ha de durar Ay sí